Cayó uno de los hombres más buscados en Oaxaca, Javier Francisco Martínez, el Zanate, quien con su padre Francisco Martínez, Don Pancho, dirige una de las organizaciones del autotransporte más violentas. La detención del hijo de Don Pancho la realizó la Agencia Estatal de Investigaciones con base a una orden girada por un juez por una tentativa de homicidio registrada en el año 2015, cuando mototaxistas del Frente Popular 14 de junio se enfrentaron con otro grupo de transportistas en Santa Cruz, Jojocotlán. Javier Francisco Martínez fue trasladado a la prisión en Miahuatlán para que enfrente el proceso por el cual fue detenido. Sin embargo, también está relacionado con hechos de violencia registrados hace cuatro meses en la Agencia Municipal Vicente Guerrero y que orillaron a los habitantes de ese asentamiento y 30 colonias más a cerrar el basurero municipal. La Fiscalía de Oaxaca ofrecía un millón de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de Javier Francisco Martínez, el Zanate, y su padre Francisco Martínez, Don Pancho. Con información de MBM Televisión.